¿Qué tal queridos amigos televidentes de Comuniqué Informa? Les saluda Luis Alberto Rivas y aprovecho mandar como siempre un cariñoso saludo a Prepi Cuapísima y a mi querido e inteligente amigo Nacho Cejudo. Voy a comentar hoy acerca de una entrevista que acabo de grabar para mi programa del próximo sábado, la entrevista a fondo con el presidente municipal de Mérida, Renan Barrera Concha. Esta entrevista es acerca del tema del reciente cambio del derrotero del carnaval del Centro Histórico Paseo de Montejo de Mérida al recinto ferial de Xmacuil. Les voy a adelantar algunas cosas que nos comentó el presidente municipal. El paseo de carnaval se va a llevar a cabo en las avenidas que están afuera del recinto ferial de Xmacuil, es decir, una especie de U que circunda o circunvala al recinto ferial y tiene una longitud de 3 kilómetros, es decir, 900 metros menos de un recorrido bastante largo que iba desde el monumento a la patria, o monumento a la bandera, a todo el paseo de Montejo, después la calle 60, el centro de nuestra ciudad, pasando frente al palacio municipal y terminando en el parque de San Juan. Ahora el paseo será alrededor del recinto ferial de Xmacuil, en unas avenidas sumamente amplias, tres veces más amplias que el paseo de Montejo, podrán llevar mucha más gente, se contarán con los estacionamientos del recinto ferial de Xmacuil para poder ahí dejar los vehículos y en transportes de manera gratuita podrán llevarnos hasta el espacio a donde veremos el paseo del carnaval. Posteriormente, cuando termine el paseo, se podrá acceder al recinto ferial, ahí a llevarse a cabo la fiesta, es decir, el comité de carnaval, el ayuntamiento, ambientarán los diferentes espacios de la feria ganadera y comercial de Xmacuil para recrear allá una especie de ciudad carnaval con los espectáculos que los miembros de la cámara, de la radio y televisión llevamos a cabo en diferentes zonas, con espectáculos que también el comité de carnaval y el ayuntamiento de Mérida prepararán y quien pues quiera después del paseo continuar la fiesta, ya en el interior del recinto ferial podrán disfrutar de la alegría y de las fiestas carnes tolendas. Yo les invito, sábado, si tienen tiempo de 9 a 10 o de 10 a 11, escuche la entrevista a fondo y escuche las declaraciones completas del alcalde de Mérida, están muy interesantes y estoy seguro que les darán mucha más luz y más información sobre el carnaval de Mérida edición 2014. Les agradezco mucho que me vean, que me escuchen, los espero el próximo miércoles. Hasta pronto.